aquí en Colombia ya en esa época de los años 50 pues apareció el trío, bueno el trío no, el conjunto de Guillermo Huitrago y bueno pues ese formato, ese rasgueo como ya lo mencioné, fue influencia de la música cubana, sobre todo de los tríos, no solamente el trío Matamoros fue el único pero el que más nos influenció fue el trío Matamoros, sin duda porque hubo otros tríos el trío La Rosa famoso ese este trío de Puerto Rico de Gabajeño estamos hablando de Cuba el trío oriental el trío Bimbi y su trío oriental otro trío ¿Servando Díaz? ¿Ya dije? ¿Servando Díaz? No, ese también era cubano ¿Servando Díaz? Oiga, ese trío Bimbi acompañó a nuestra novia de Barranquilla Estercita Forero Ester Forero Celis yo tuve oportunidad de entrevistarla se lucieron ese trío se lució con Ester Forero y Ester Forero con ellos no había grabado todavía en Colombia Ester Forero ni le paraban bola y sin embargo allá sí que le pusieron atención recordemos amigos que Estercita Forero llegó en 1939 a Bogotá fue una una mujer berraca porque ella salió sola a recorrer el mundo en esa época en el 39 una mujer sola y tocando puertas o sea ella nos abrió puertas valga la redundancia a los músicos en Colombia Estercita Forero estuvo una gira por República Dominicana tanto que allí grabó Santo Domingo un himno en Puerto Rico con el maestro Rafael Hernández y bueno también en Nueva York como todo te vuelvo a perdonar sí, no que es la bibliografía la discografía Estercita y bueno Estercita Forero fue un referente para nosotros en Colombia como compositor y como cantante entonces bueno para nunca olvidarla con José tuvimos la oportunidad de celebrar unos cumpleaños de Macauland y ella fue invitada y yo le di una serenata a Ester Forero recordando los temas que habían impactado de ella ella era muy especial y hay una foto por ahí en donde ella le da un beso a José muy bien bueno rápidamente estamos aquí contextualizando porque ahorita ya vamos a seguir cantando bueno aquí esta música cubana influenció aquí en el interior de alguna manera los influenció a la llamada rumba criolla así bueno más o menos pero hablemos rápidamente de Emilio Murillo perdón Emilio Sierra Milciades Garavito y Efraín Orozco Morales ellos por ejemplo Efraín Orozco aunque ellos grabaron pero también tuvieron influencia de la música cubana o sea ellos abrieron las puertas para el porro y la música tropical del Caribe colombiano con su esa rumba criolla que era especie de un bambuco acelerado cierto entonces eso que vivan los novios un bambuco fiestero fiestero sí exacto podría ser así pero también va como un merengue no sí todo lo que es esos octavos es merengue pero aquí le dijeron rumba criolla y había el otro el otro Efraín Orozco el otro era el apellido Efraín Orozco Morales y el otro Efraín Orozco Araujo de regreso a mi tierra volví a mí se le dieron al Cauca que estuvo en Buenos Aires con la orquesta y el otro es el mochilón el mochilón a propósito hagamos el mochilón un pedacito esto es lo que bueno nos estamos adelantando mejor no ahorita vamos a hablar de nuestro pollo barranquillero si sigas ese orden que tienes ahí Nelson Pinedo que sin duda fue nuestro embajador con la sonora matancera pasó aquí a Bogotá que llevó todo ya vamos a hablar de él para Cuba bueno como estamos en los años 50 hablemos de él entonces pero rápidamente menciono que aquí en Colombia llegaron músicos tanto mexicanos como puertorriqueños cubanos mencionemos algunos por ejemplo bueno vamos a mencionar a Fernando Albuerne que bueno era como un bolerista muy bueno si esos cubanos las anacaonas Kiko bueno Kiko Mendibe no se Trigo La Rosa Olga Guillot bueno Guillermo Portavales estuvo aquí el del carretero todos esos números ahí te falta un gran hombre que es muy amigo con él compartimos bastante Tito Gómez con la Riverside que también es de esa misma época pero estuvo en Colombia en Colombia sí estuvo en Cartagena estuvo en Barranquilla pero ese homónimo no se confunda con Tito Gómez el que cantó con Grupo Nietzsche ese fue después Tito Gómez uno que cante voy por la vereda tropical ese no y entonces cuando le decían a Tito Gómez y qué por qué ese Tito Gómez en Colombia y si a lo mejor yo estuve por allá en una aventurilla bueno bueno amigos otros artistas cubanos que estuvieron por acá en la década de los años 50 vamos a mencionar bueno ya mencionamos Guillermo Portavales el de el carretero y todos esos números vino del sitio mío un carretero entre muchos ¿no? porque él le cogió un carro él se lo mató un carro a Puebla ¿a Guillermo Portavales? a Guillermo Portavales a Guillermo Portavales lo cogió un carro bueno estuvo aquí en Colombia Esther Borja una que cantante como lírica que estuvo con Ernesto Lecuona si Olga Guillot bueno imagínense bueno René Cabel ya lo mencionamos bueno una visita importante de un cubano eso fue en la década de los años en 1955 en la ciudad de Medellín fue la del gran Benny More el bárbaro el bárbaro del ritmo bueno no sabemos si él vino él se presentó allí en la en la voz de Antioquia Benny More no sabría decir si él vino con la orquesta suya o la de Damas o Pérez Prado con su orquesta bueno y resulta que ese día pues él era muy desordenado en cuestiones de de las bebidas ¿no? entonces no se sintió bien porque había tomado y da la casualidad que ese día había llevado como baterista rodando la serie y rodando la serie prácticamente le salvó el show porque fue cuando rodaron la serie y dijeron yo te reemplazo y pudo quedar bien por ahí había algún tema o dos temas Benny More pero no estaba bien entonces esa fue una salida muy especial de rodando la serie que ya desde ahí comenzó a darse cuenta de la importancia que tenía él era timbal él era percusionista timbalero bueno ese era el que decía de película ¿cierto? estuvo aquí en Bogotá él se presentó ahí en el gran Garibaldi Garibaldi yo tengo alguna fotografía que voy a compartir con él también lo acompañó en la media torta una orquesta de Eduardo Rodríguez la tremenda o la fantástica acompañamos a a Rolando la serie hay fotos de eso un tipo muy especial pero también se descuidaba mucho en cuestiones de de su de su del trago del cigarrillo de de aquellas cosas ¿no? bueno amigos esto es penoso mencionarlo pero es que bueno en este mundo de la música y bueno ellos alguien dirá lo vivido lo gozado quien me lo quita en fin entonces ellos dirán que bueno que hay que gozar como dicen hay que gozar la vida por eso el mundo se acaba entonces ellos dirán que que la bohemia y la vida nocturna es para tomar trago licor tabaco todo lo que conlleva la bohemia ¿no? entonces yo aquí vimos por mencionar a muchos artistas aquí estuvo chocolate hermentero es que pasaron muchos músicos cubanos acá y siempre los hemos recibido con los brazos abiertos porque son nuestros hermanos nuestros colegas siempre en Colombia le hemos dado un buen trato a los músicos cubanos los admiramos los respetamos creo que ellos también recíprocamente nos respetan a nosotros porque aquí los tratamos bien y siempre serán bienvenidos han dejado grandes enseñanzas han pasado una cantidad de artistas cubanos bueno vamos a pasar ahora a un tema muy importante vamos a hablar de Nelson Pinedo un cantante barranquillero que hizo mucha historia bueno amigos ahora vamos a hablar acerca de un gran cantante él fue más cantante intérprete fue un croner barranquillero del barrio que rebolo él estuvo una temporada corta con el maestro Antonio María Peñalosa Cervantes en unos carnavales estamos hablando de comienzos de los años 50 y recibió el maestro Peñalosa una oferta para trabajar aquí en el club La Casback en el grill La Casback y el maestro Peñalosa puso como condición de traer cuatro músicos aquí a Bogotá a trabajar en el grill La Casback eso queda aquí en la calle 23 arribita de la carrera séptima arriba del teatro en Mogador bueno el maestro Peñalosa trajo a los siguientes músicos y cantante Nelson Pinedo como croner trajo a un bajista que se llamó José Ramón Herrera él era como Cartagenero por ahí era como de Bolívar eso algo así de Bolívar y trajo un baterista pedido Cervantes creo que era Reyes Cervantes eso en todo caso Nelson Pinedo aquí en Bogotá causó mucho impacto por su dicción su afinación o sea él era un croner croner era aquel cantante que cantaba tanto en otros idiomas el estilo de de Frank Sinatra de ese estilo y le ayudaba pues lógicamente su buena entonación su buena dicción y que era gracioso tenía esa facilidad que era muy gracioso y fuera de eso también él cuando tenía oportunidad de aprender su inglés y de aprender otros idiomas lo hacía entonces era un tipo bastante exquisito lo nombro porque también fue muy amigo de mi hermano mayor Alberto Luis Portacios ellos trabajaron juntos en la voz de la patria y y y se se conversaban mucho y hablaban mucho y nosotros que tuvimos después la oportunidad con Mañe tuvimos la oportunidad en en el hotel del Prado de 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 conversar con él todavía seguía con la gracia todavía seguía hablando costeño total que era un tipo valiosísimo valiosísimo claro que sí entonces para resumir él trabajó aquí inclusive grabó con la orquesta de Don Américo y sus caribes grabó un número que es la cosa con arreglos dos dos cuáles fueron cumbias del caribe eso y qué es la cosa qué es la cosa con arreglos del maestro Alex Tobar ok entonces él como que recibió una oferta de una agrupación española y tuvo que viajar bueno pasó como todas las dificultades que pasan los artistas el caso es que llegó a Cuba y reemplazó tengo entendido usted me corrige al jefe Daniel Santos bueno no reemplazó pero si allá no allá no él llegó allá no había problema pero los los encargados de esa agrupación le ofrecieron se dieron cuenta lo valioso que era Nelson Pinedo oye porque no nos acompaña pero Nelson no le paró de pronto le llegó una carta no a él sino como a una señora donde habían vivido para que se la llevara a Nelson Pinedo y Nelson Pinedo me están diciendo que me vaya que me mandan el pasaje que no sé qué total que él hizo todas esas vueltas que le sirvió estando ya se les venció el contrato a ese grupo que no me recuerdo ahorita bien exactamente Churumbeles no 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 eran eso decía Serenata Española y entonces ese grupo terminó su contrato y quedó cesante Nelson Pinedo pero yo Nelson Pinedo no yo aquí no me voy se unió con los hermanos Castro y tremenda agrupación y así total que y cuando vino a ver se lo llevó para allá ¿quién fue que se lo llevó? Tito Garrote Tito Garrote se lo llevó para allá cuando la señora le dijo mira este muchacho es una verraquera y le pararon bola a Daniel Santo cuando lo vio le vio cara de aspirante a cantante aquí no cabe uno más y se fue y pensar que él prácticamente lo reemplazó si lo reemplazó creyéndose que iba a regresar Daniel Santo pero como Daniel Santo no regresó se quedó Nelson Pinedo en todo caso lo que hay que destacar es que bueno ustedes me dirán si o no podemos decir que Nelson bueno por la sonora matancera de Cuba pasaron dos artistas cantantes colombianos Nelson bueno empecemos por las damas Gladys Gladys Julio ella era de dónde de Cartagena era cartagenera y Nelson él se llamaba era Napoleón Napoleón Pinedo pero nombre artístico Nelson Pinedo bueno yo creo para mí lo digo con el mayor respeto en mi concepto que en Colombia yo creo que el mejor cantante que tuvimos tanto de música romántica como de música de huaracha fue Nelson Pinedo yo no sé es mi opinión esto es una opinión personal no sé de pronto oiga usted sabe lo que es que Tito Rodríguez de Puerto Rico el cantante famoso que vimos en el Paladio con Tito Puente con José Curbelo con bueno todas esas orquestas en el Paladio de Mambo de los años 50 le diga a Nelson Pinedo oiga aquí está aquí está mi orquesta para que grabe un long play ¿quién se da el lujo? ¿quién se dio ese lujo? Nelson Pinedo ustedes escuchan la voz de Nelson Pinedo con los boleros que cantó Ave María entonces colombiano de Barranquilla una cosa lindo una cosa de otro mundo un cantante con una voz y una tímbrica bueno él tenía su pinta cuando estaba su apogeo y todas esas cosas bueno en todo caso Nelson Pinedo lo que quiero llegar es que fue el cantante colombiano que él también fue inteligente porque él tomó repertorios de compositores colombianos no solamente del Caribe porque él por ejemplo de aquí de Bogotá hubo un músico famoso que fue a pedido de Chaparro Álvaro Dalmar pero él se llamaba era qué Álvaro Chaparro Álvaro Chaparro sí Álvaro Chaparro Chaparro Bermúdez ah bueno él era un compositor y un guitarrista y un gran músico tuvo el quinteto Dalmar Dalmar bueno él grabó un bamboco que tuvo por título Bésame Morenita Nelson Pinedo cada vez que llevó el repertorio colombiano bueno ustedes recuerdan cuál fue el primer número que grabó Nelson Pinedo con la sonora o la sonora qué número grabó cuál fue el primer número que grabó la sonora matancera colombiano ese de Rafael Esca ah ok Rafael ese fue grabado por Nelson Pinedo pero la sonora matancera cuál fue el primer número que grabó entonces miren amigos miren esto es otro músico que llevó a Bogotá en 1940 estamos hablando de Luis Carlos Meyer Castandet no ha pedido no ha pedido como de por allá Aruba de Curazao de Martínica Martínica bueno no ha pedido no ha pedido men la rok también con el